Antes de comenzar con el vídeo, si queréis comprar monedas de FIFA 20 tenéis esta página web que os la dejaré en la descripción además que ofrecen varios métodos de compra y vais a tener también en la descripción, junto a mi código de descuento un tutorial donde podéis ver pues cómo se compran las monedas. Y dicho esto, vamos ya con el vídeo. Chicos, ha llegado el momento de coger el relevo de Salas, ¿vale? Y voy a intentar llevar a Colo-Colo a la final de la Copa Libertadores y por supuesto ganarla. Tenemos aquí por fin la Copa Libertadores en FIFA, tenemos por fin el escudo de Colo-Colo que antes no aparecía, no tenía la licencia y bueno, evidentemente cogemos a Colo-Colo, vamos a intentar ganar esta Copa Libertadores que mola un montón. Espero que os mole mucho la serie y si os gusta mucho intentaré también hacer un modo carrera jugando con Colo-Colo y encima podríamos hacer fichajes, crear a Humberto Suazo, traer de vuelta a Lesi Sánchez y jugadores, así puede molar un montón pero eso depende de vuestro apoyo, ¿vale? Si veo que le dais mucho apoyo a esta serie y también quiero subirla diariamente, así que ya sabéis que de verdad, si le dais muchísimo apoyo dando comentarios, likes y demás y en redes sociales me podéis aconsejar cosas, alineaciones y demás. Yo os prometo que hago la serie del modo carrera y además también pues bueno, subiré prácticamente un vídeo diario hasta llegar a la final e intentar ganarla. Tenemos aquí la fase de grupos contra Wistelman que creo que es un equipo de Bolivia si no mal recuerdo. Bueno, tenemos un equipo curioso, ¿no? Con Peñarol de Uruguay y Atlético Paranense de Brasil. Y nada, vamos a intentar ganar el primer partido. Tenemos aquí la alineación y yo lo siento, pero hay que poner a Matías Fernández, ¿vale? Voy a poner aquí a Matías Fernández. No tienen mucha media los jugadores de Colo-Colo, ¿eh? Por ejemplo, Paredes ha bajado un montón también de media, 74. Pero bueno, tenemos a Matías Fernández que es el único jugador que vamos a tener con 5 de skills para intentar ahí hacer regates. Esta va a ser nuestra primera alineación para el primer partido, ¿vale? Y los siguientes me podéis ir diciendo buenas alineaciones y demás para los próximos. Y vamos a ver qué tal. Voy a jugar mi primer partido en la fase de grupos. De verdad, es que mola un montón. Tenía muchas ganas de esto. Y por cierto, lo voy a jugar todo en dificultad leyenda, ¿vale? Como lo veis aquí, ¿vale? Lo tengo aquí en leyenda. Vamos a jugar en leyenda que sea complicado ganar. Y a ver qué tal. O sea, tengo muchas ganas de jugar y ver cómo son los campos y demás porque tiene que molar mucho esto de la Copa Libertadores. Y bueno, chicos, empieza la Copa Libertadores para Colo-Colo. Vamos a ver si podemos ganar a este equipo. ¡Cómo mola el estadio y todo, tío! ¡Me encanta! ¡Qué guapo! ¡Por favor! Y por fin tenemos también la equipación de Colo-Colo. Espero también que la pongan en Ultimate Team porque me la quiero poner, ¿eh? Está guapísimo. Mala mía, chicos, porque me compré la camiseta de Colo-Colo y todavía no me ha llegado, ¿vale? Pero intentaré que cuando haga el modo carrera, si veo que hay mucho apoyo y demás, pues a ver si puedo ya ponérmela, vaya. Mira aquí Esteban Paredes, qué grande. Yo me acuerdo de Esteban Paredes en FIFA 15 que era buenísimo, ¿eh? Mirad aquí el Mati, madre mía. Por favor, qué cosita. Lo malo es que ahora está lesionado en la vida real. O sea, cuando estoy grabando este vídeo creo que está lesionado. ¡Venga, volados! Bueno, bueno, empezamos flojito, ¿eh? Deja la pasada. ¡Qué buena! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ahí está! Primer gol de Colo-Colo, la Copa Libertadores. Y cómo no, ¿quién tenía que marcar el primer gol? Pues aquí lo tenemos, el gran Esteban Paredes. Sí, señor. Ahí está, qué guapo, tío. ¡Cómo la cola esto, por favor! ¡Qué guapo! Hemos revenido el primer gol de Colo-Colo, la Libertadores. ¡Qué jugada, eh! No está mal. Hay turdazo de Esteban. Y marcamos el 1-0. Sí, señor. Así se empieza. Se empieza con ilusión. Vale, cuidado ahora la falta. Vale, nada, nada. Está Cortés ahí con la tranquilidad. Bueno, parece que ha salido el balón, ¿verdad? ¿Ha salido? ¿What? ¿En serio? Cuidado, ¿eh? Ahora en el córner. ¡Fuera! ¡Uf! ¡Esteban! ¡Ay, qué mal! Vamos, guarroso. ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Qué buena! ¡Vamos, Esteban! ¡No! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Esto sí! ¡Venga, la última! ¡Qué buena, Matías! ¡Vamos! Bueno, flojito. ¿Qué haces la clásica de Matías? Ahí está el Fikirrabona, por favor. No, desmárcate. Te la doy. ¡Qué buena! ¡No, tío! ¡Qué mal! ¡No! ¡Fuera juego! Fuera juego, fuera juego. Menos mal, menos mal, menos mal. Hay que robar este balón Hay que robarlo que hacemos una contrabuena Pero claro ¡Fuera, fuera, fuera! Estamos... Bueno, creo que era fuera juego Estamos peligrando, ahora mismo Nos están llegando con bastante facilidad ¡Muy bien! ¡El centro! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, bueno Se cae todo de la emoción Tranquilo, no te vayas a lesionar, por favor Que la liamos Pues nada, chicos, ponemos el gol de la tranquilidad Gol de volados Volados y Esteban Paredes han sido los goleadores De este partido por ahora A ver si tenemos suerte y marcamos otro gol No estaría nada mal Copazo me encanta ¡Qué bien! ¡Míralo solo! ¡Vamos, volados! ¡De vaselina! ¡Ahí está! Había que hacer algo de esto Había que hacer algo de esto ¡Madre mía! ¡0 a 3 en el primer partido! ¡Volados! ¡Está volando ahora mismo! ¡Madre mía! ¡Increíble! ¡Gran gol, gran gol! ¡Qué guapo, Diego! ¡Cómo mola esto, tío! ¡Veo! ¡La repetición! ¡Gran pase! ¡Sí, señor! ¡Y la pica! ¡Qué bonito, por favor! ¡Vamos, Esteban! ¡Madre mía! ¡Cómo la he pegado! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Ahí está! ¡Y acaba el primer partido! ¡0 a 3! ¡Oye! ¡Empezamos bastante bien! Aquí vemos diferentes resultados Bueno, ya no Peñarón la ha perdido ¡Madre mía! Bueno, vamos primero con 3 puntos Seguidos de Atlético Paranense Bueno Voy a poner ahora aquí a Valencia Quiero probarlo Lo voy a poner por Villanueva ¿Vale? Me hace ilusión Aunque no tiene la cara hecha ¡Qué pena! Segundo partido, chicos Nos toca contra Atlético Que están... Bueno, por detrás nuestra Están segundos Así que hay que ganar el exilio ¡Mira Valencia! Bueno, en verdad no tiene la cara Pero sí tiene así el pelillo, ¿no? Tócalo el exilio Venga, va Hay que ganar, ¿eh? Hay que ganar ¡Mira las paredes! ¡Estamos solo! ¡Falta! 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 Bueno, bueno, bueno Esto es un lío Venga, así viene la falta Le vamos a pegar con Matías Fernández A ver si podemos marcar gol A ver... ¡Ah! Se me fue Se me fue mucho Con cuidado, ¿eh? ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Madre mía! ¡Qué jugar! ¡Por favor! Vaya golazo Nos acaban de marcar ¡La hostia! ¡Ojo! Porque empezamos Bastante mal Vaya jugada se han sacado La verdad es que ha sido un jugador No ha podido hacer nada a Cortés Pues nada Sí, vaya regalito Sí, la verdad es que sí No se han dado ¡Falta! ¡Falta! ¡Uy, uy, uy, uy! Con las faltas, ¿eh? Se están pasando un poco Joder, madre mía Cómo juegan, ¿no? ¡Fuera, fuera! ¡Por Dios! ¡Sácala! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El pase para Esteban! ¡Y ahí está! ¡Sí, señor! ¡Empatamos el partido! ¡Sí, señor! ¡Joder, vámonos! Empata el partido Esteban Paredes Paredes Que también empata con Con volados También en En, bueno, en la clasificación De máximo goleadores Cuidado, cuidado Que nos lo hacen Nos lo hacen, lo sabía ¡Vale! ¡Bien, Cortés! ¡Bien, bien! Cuidado, eh Aquí, eh ¿Cortés? 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 ¡Madre mía! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Cortés tuya, eh! ¡Tío! Falta, le han hecho falta ¡Joder! Sacamos a Morales, chicos A ver qué tal funciona Que tampoco lo he Lo he probado mucho, la verdad Quiero ir probando también jugadores Madre mía, por alto ¡Joder, eh! Y la Valencia allí ¡Qué buena! ¡Eh, eh! Falta, tío ¡Vamos, vamos! Volados, corre ¿Vale? ¡Ay, qué mal! Se nos quedó muy atrás ¡Qué bien! ¡Madre mía, volados, eh! Se la está sacando ¿Te lo doy? ¡Vamos! ¡No! ¡Qué mal he tirado, por Dios! Pues, chicos Para mí, actualmente El mejor del equipo Ahora mismo es Volados, eh O sea Es el que más peligro Está creando, la verdad Encima lleva dos goles En esta copa Mira, ¿te he visto Esteban? ¡Qué bien! ¡Madre mía! ¡Qué bien lo hizo Esteban Y se viene el gol! ¡Se viene el gol! ¡Vamos! ¡No! ¡Al palo! ¡No! ¡No te lo crees! ¡No te puedo creer! ¡Al palo! ¿Qué dices? ¡Madre mía! ¡Ay, por favor! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡De la que nos hemos salado! ¡Madre mía! Es que hemos tenido Muy mala suerte Con ese palo, macho ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Valencia! La liada Cuidado que se entran ¡No! Le ha dado con la cara y todo ahí Vamos, no cambia de jugador Bueno, 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 Morales, por favor Increíble Venga, va, la última, la última, la última Por allí ¡No! ¡Qué buena! Vale, es la última, sí, sí, tal cual Míralo solo Bueno, vaya piedra ¡No! ¡Qué malo! Acaba el partido, no me lo puedo creer Hemos podido Ganar perfectamente, pero bueno Esto hace que por lo menos sea más interesante La serie y demás, pero joder, macho Un punto ¡Qué rabia! Mirad cómo mola también aquí Las noticias, sí, sí, vaya parada Que se ha hecho ahí, que la hemos tirado al medio Y bueno, ¿qué pasa ahí? Trato Marga 3 con Sao Paulo Bueno, 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 mira los goleadores Padrena, Padrena, ¿dónde vas con 8 goles? O sea, es que ni salimos aquí ¿Dónde me va con 8 goles? Pero por favor ¿Qué? Pero por, o sea ¿Qué? Partido ahora contra Peñarol O sea Wilserman está en la B No ha ganado ningún partido Tiene 0 puntos Y estamos segundos, ¿eh? O sea, hay que ganar los próximos partidos Porque si no... Madre Bueno chicos, partido muy importante contra Peñarol Necesitamos esos 3 puntos Porque si no, estamos un poco regular Como nos ganen, estamos muy en la B No, bueno, bueno, bueno Había que intentarlo No, me he equivocado, me he equivocado Vale ¡Eh! ¡Penalti! 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 Estaba clarísimo Penalti a Matías Fernández Sáquenle una rojita Venga, sáquesela No lo va a hacer ¿Lo hace eso? Vale, pues encima no le sacan nada Bueno chicos, Esteban Paredes Al penalti Vamos Vamos, Esteban No me lo puedo creer O sea, Esteban va a soñar hoy, ¿eh? Entre el palo Y el penalti fallado Madre mía, que mala suerte Estamos teniendo, de verdad ¡Vamos Matías! ¡Golazo de Matías Fernández! Ahí está, sí señor El Mati tenía que aparecer, joder Vamos a ver el gol repetido La verdad es que ha sido un buen gol ahí Desde fuera del área Gran jugada, ahí con Valencia La asistencia Y... Guarda ahí el trope de tacón brutal Y se la come ahí el portero Buenísima, Matías Sí señor Nos hemos aprovechado también De que el portero es un poco bajito Y claro Se la ponemos así un poco por arriba Y le ha costado un poco más ¡No! ¡Nos tiramos! ¡No, tío! No te creo No te creo Por favor Vaya gol los ha clavado Núñez Por favor He cambiado la defensa En Suralde creo que era Por... Por Zaldivia Porque es que Tenía 33 de ritmo No me había dado cuenta Claro, ahora entiendo muchas cosas 33 de ritmo Es que no puedo hacer nada Ni Mertesacker en su época ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Golazo Golazo Golado Golazo Perdón De Valencia Madre mía En serio El que más me está gustando De Colo-Colo Es Volados Va increíble Me encanta Y marcamos gol Gran maniobra que ha hecho ahí Valencia Para ponernos de nuevo por delante Nos está costando Bueno Buenísima también De Esteban Paredes Pero qué golazo de Valencia Qué golazo Vale, se viene el centro Cortés Bueno, lo sacamos ¡Por Dios! ¡Ay! La parada que ha hecho Cortés Me ha dado bastante miedo Nada, nada Te la vi Vale, aquí viene King Volados El Rey Volados A correr Vamos Vamos, vamos Sigue, sigue Esa es Bueno, bueno, bueno Lo ha intentado Se lo ha currado Por ahora En mi pie del equipo Sin duda Estrella Volados Minuto 81 Hay que defender Ahora, vale Vamos a A calmarnos un poco Que toquen Que intenten llegarnos Y ya está Porque si no No quiero empatar este partido O sea Ya os lo digo No, no, no ¿Ves? Se están poniendo nerviosos Que hasta se cae Dios, me están mareando ¿Eh? ¡Uf! Fuera, 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 fuera Vale, bien Va, va, va Esto ya está hecho Vamos Ya está Ya está Ya está Ya está No Estar de broma Otro palo Otro palo Falta Oye No, no era falta Creo Pero en serio Otro palo Estar de broma Tacón Vale Ay Dios Eso, eso Ha sido culpa mía El ha heliado bastante Acaba ya Pita ya, hombre Por favor Pidiéndola ahora Joder 1 a 2 Mira que tenemos ocasiones Verás las risas Cuando Bueno, si llegamos A la siguiente ronda Madre mía Miedo me da Aquí tenemos más resultados Madre mía Racing Club 1 a 5 ha ganado Vamos a ver la tabla De goleadores Tengo curiosidad Porque es que Había uno que tenía 8 goles Ya, o sea Me estás contando Bueno, sigue con 8 goles Vale, no está nada mal Y chicos Dejamos por aquí el capítulo Tenemos que hacer pues Bueno, la vuelta De la fase de grupos Vamos primeros Vamos primeros Con 7 puntos Yo creo que Podemos pasar fácilmente Y eso se verá En el siguiente capítulo Donde estaremos ya Pues bueno En la siguiente fase Seguramente Jugamos también Algún que otro partido Y nada chicos Recomendarme Todo lo que queráis En la caja de comentarios O también en Twitter O en Instagram Espero de verdad Que os encante Tanto la serie Como a mí Hacerla De verdad Estoy disfrutando Mucho Hacía mucho Que no disfrutaba Tanto grabando FIBA Me lo estoy pasando genial Con esta copa Libertadores Ahí con Colo-Colo Y en serio Si le dais mucho apoyo Intentaré subir Pues un vídeo Diario De este modo De juego Y nada chicos Espero que os haya gustado Un montón Yo me despido Me voy Adiós ¡Suscríbete al canal!